A continuación vamos a visualizar un fragmento del programa Imagen de Radio. Imagen de Radio fue un programa televisivo emitido a la noche por Argentina Televisor a Color. El programa estaba conducido por Juan Alberto Padilla. La conducción estaba a cargo de Silvina Chediek, Luis Fucsán, María Esther Sánchez y como invitado Adolfo Castelo. Los columnistas podemos encontrar a Carlos Beigar, Héctor Berra, el doctor Roberto Bonani Rey, Luisa Delfino, José Ricardo Ilashev, Dardo Ferrari, Ana Polf, Enrique Wolff, más conocido como Quique Wolff. La escenografía estaba a cargo de Inés Lerux. Y vamos a seguir hablando de la parte técnica del programa, pero no estamos para eso, estamos para escuchar a Juan Simón. Juan Simón, defensor de la selección argentina, su campeón del Mundial Italia 90. El cual recién hoy, a este programa a lo que me refiero, Juan Simón recién volvió a la Argentina. Volvió a la Argentina luego de jugar el campeonato mundial celebrado en Italia. En donde, bueno, lamentablemente Argentina no salió campeón y perdimos contra Alemania. Un detalle no menor en ese partido. Por primera vez en la historia de las finales del mundo hubo expulsados. ¿Para cómo hubo dos expulsados? Es la primera vez que expulsaba a nadie y luego Argentina creo que tiene el récord argentino. Tenemos el récord de todos siempre los argentinos. Creo que el récord lo tenemos de más expulsados en un partido de la final. Creo que el partido que más expulsados tiene, creo que nos remontamos al 2006 con Portugal y Holanda. Creo que tuvieron tres expulsados en total. Tres expulsados por cada equipo, creo, si no me equivoco. Portugal que, bueno, le ganó a Holanda, que no sé cómo terminó el partido, no recuerdo. Le ganó a Holanda y, bueno, llegó a los puestos, tercero y cuarto puesto. Que jugó contra Alemania, el tercer y cuarto puesto. Mientras que Francia e Italia jugaron la final y, bueno, terminó saliendo campeón el equipo de Gianluci Buffon. No sé quién era el de Teditarian en aquel entonces. Pero bueno. Vamos a ver a... A Juan Simón. Ahora, en imagen de radio. Espero que este video les guste. Disculpen por esta introducción de tres minutos. Yo soy una mujer y me sentiría bárbaro. Escuchate... No, no es simplemente un cumplido, ¿no? Sino que yo lo siento así y por eso estoy casado con Ana Laura, porque estoy realmente enamorado y hacemos una parejidad y ojalá en un futuro podamos formar una gran familia, ¿no? Grande Ana Laura, ¿entendés? Es lo que yo quiero decir. Sí, ya se entendió clarito. Ah, eh... Ofertas ahora, montones. ¿Cómo? Ofertas, digo, montones. Y... Ah, y hay posibilidades, pero bueno, quiero descansar unos días. Ya se está ocupando el señor Aloysio, que es mi representante. Y bueno, en los próximos días tendré novedades, así que yo no me tengo que preocupar de nada, ¿no? Vasco, me imagino que el seudónimo no te lo cambiaron allá en Italia, ¿no? No, no, no. Vasco te dijeron. Ahora, ¿cómo le decían a Simón? ¿Cuál era el seudónimo de Simón? ¿El seudónimo? No, no, Juan simplemente. ¿Juan, directamente, Juan? Sí, directamente. Entonces, ¿podés, además de despedirte de nosotros hasta muy pronto cuando te veamos aquí, te queremos tener aquí, Vasco, ¿podés pasarle al Juan, ese con el cual compartiste tantos, pero tantos días que está en línea? Bueno, hasta mañana, le dice el señor Sergio de Cochea, cambio, adelante, Juan Simón. ¿Cómo va, Juan? ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué dice, bien? Acá andamos bien. Bueno, me imagino... Bueno, bien. ¿Rodeo de cuánta gente en casa? No, no, está mi papá, mi suegra, la tía y mi señora, que vinieron especialmente de Rosario a esperarnos. Hiciste un cruce en este momento fenomenal, digo porque la conversación se engancha con otro grande de esta selección. Un hombre que me da la impresión, fue creyendo en él, en él, en el campeón mundial, paso a paso, y fue creyendo con él el equipo, ¿no? Diste la sensación del hombre fuerte, del hombre fuerte, del hombre de atrás que manejaba la cosa. Yo pienso que creyendo con él el equipo, tuve un comienzo bastante difícil, al igual que el equipo, fui creciendo a partir del partido contra Brasil, y bueno, Yugoslavia, Italia, y el último partido final creo que respondí en buena medida. El Fito Castelo, muy fana de Boca, siempre dijo, van a ver qué libro tenemos ahí. Él te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, extraordinario lo tuyo, muy fanático. Muy fanático, me parece. Sí, muy fanático, pero muy fanático argentino, además. Es un gran halago, porque llegó un momento en que yo estaba dudando bastante, sobre todo después del partido contra Rumania, las críticas, algunas críticas, no eran muy favorables. Y aparte malintencionadas. En ese momento yo pienso que cualquier jugador duda, porque la mano venía bastante difícil. Gracias a Dios el partido de Brasil cambió muchas cosas, comenzamos a creer más en nosotros. Yo personalmente me solté bastante y demostré que tenía la personalidad suficiente para cubrir ese puesto de la selección. A pesar de, como decía antes, algunas críticas, que dijeron un libro falto de personalidad después de los tres primeros partidos. Por suerte pudo... Bueno, hasta aquí una parte de imagen de radio. No tengo el programa completo, tengo estos fragmentos que entrevistan a los jugadores de la selección argentina, ya que recién volvían de Italia. Esto ocurrió el 9 de julio de 1990. Todos recordarán ese día, con la visita de los jugadores a la Casa Rosada, con... Miren, les voy a poner un fragmento. Menem en la Casa Rosada con... Bueno, obviamente, ¿dónde va a estar Menem? Si no va a estar en la Casa Rosada, puede estar en Olivos. Menem recibiendo al conjunto de selección argentina en la Casa Rosada. Fíjense, acá vamos a ver... Fíjense, está el Bilardo, está Maradona, Canigia, y en estos momentos debe aparecer el señor... El Carlos. A ver, vamos a... Y ahora, para finalizar este... Este directo, va a decir, este video, este video, vamos a... A ver si me da capa... Ahí está Menem. Ahí va a aparecer Menem. Vamos a ver una publicidad de imagen de radio. Fíjense, ahí está Menem, está Canigio. Te digo, si me distorsiona la imagen, pienso que Menem está con Aerosmith. Por el pelo de Canigio. Luego está la foto de la selección argentina, que estemos a los lesionados. Es un poco que está muy cochila, medio lesionado. Uno que tiene un corte en el pómulo, un jugador que tiene un corte en el pómulo. Parece como la selección que tenía de béisbol el señor Pagano. Que también todos lastimados, todos raros. Y bueno, la gente celebrando el subcampeonato de Italia 90. Bueno, vamos a ver lo que le decía. Vamos a ver una publicidad de imagen de radio. Esta publicidad, no sé en qué mes habrá emitido. Creo que se emitió en noviembre de 1990. Estamos acá viendo el archivo. Durante el partido Atalanta-Milan. Ese Milan que tenía a Rijkaard, tenía a Baresi, tenía a Maldini. Tenía un montón de jugadores increíble. Acá vamos a ver la publicidad. Que ya la subí al canal, pero quizás alguno no la haya visto. Total, no viene de más. Esta pequeña publicidad de Le Mans. Estoy peor hoy, 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 no nunca dejo ninguna palabra. Hoy. Me parece que me voy a dormir ahora. Ya se acaba de despertar y se iba a dormir. Vamos a ver esta publicidad de imagen de radio. Le Mans sintoniza para ustedes a Juan Alberto Badía en Imagen de Radio. Y este año, en ATC para todo el país. Como siempre, con la gente que ustedes ya conocen. De lunes a viernes, puntualmente a la medianoche. Para terminar el día bien informados, entretenidos. Disfrutando la mejor música. Pasándola bien. Encienda cada noche una nueva imagen de radio. Junto a Le Mans. Una calidad cada vez mejor. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, háganmelo saber dándole me gusta, comentándolo, suscribiéndote. No te olvides de compartir el video, eh. Y activá la campana. Que gracias a la campana te avisa cuando suba un video. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau, chau. Chau.